A ver con ustedes, a ver con ustedes, ¿vale? Ay, ustedes saben que yo soy de ustedes. A los pueblos, a los pueblos, a los pueblos. Si les pueden, ustedes me han dado a los pueblos. Si les saben como ustedes, antes de que yo me los permiso. Y en tratar de complacerlo a todos y todas. Ay, todos, ¿cómo se hace? No soy más, pues. Ay, todos, ¿cómo se hace? Ay, todos, ¿cómo se hace? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!